Rodrigo Carabozco Sostengo que fue el primero del granizador Fue el tipo que se subía a cualquier escenario del país Y decía con orgullo que era hincha de granos Es alguien de mi cordoba que te mueve Ya llegó la música que vuele Somos la hierba mala que nunca muere Rodrigo, Rodrigo, ya llegó